Les agradezco mucho a la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y en particular a la Red de Pastos y Forrajes por haberme invitado. Realmente es un honor poder compartir lo que hemos hecho en materia de silvopastoreo, pero sobre todo enfocado al bienestar animal. Como bien dijo el doctor Améndola, mi formación es, yo soy veterinaria, mi formación es en salud animal y bienestar animal. Entonces vamos a enfocar estos sistemas silvopastoriles para ese lado. Simplemente, bueno, no para el doctor Ricardo, pero para los demás, recordarles que Uruguay es un pequeño país acá, ubicado en América del Sur, entre Argentina y Brasil. Y, bueno, ahí les puse nada más que Punta del Este con Casa Pueblo aquí y el centro de Montevideo. Si alguno quiere venir, por supuesto, cuando se pueda, con esta pandemia, encantados de recibirlos. Por favor, háganmelo saber. Decimos que Uruguay es pequeño y verde. Tenemos 3.300.000, capaz, no sé si llegaremos a 3.500.000, de personas y 12 millones de cabezas de ganado vacunó para producción de carne. Con lo cual ustedes ven la relación ganado-persona. Por supuesto, la exportación de Uruguay, la base fundamental es exportación de carne. Consumimos mucho y exportamos mucho también, hoy en día, a más de 120 países, porque tenemos un estatus sanitario realmente muy buen. Entonces, esto, la famosa cadena cárnica, para nosotros es absolutamente común. Lo que pasa desde que está el animal en el predio, en la finca, hasta que está la carne en el plato. Estas postales son también muy comunes porque la gran mayoría de la producción de carne en Uruguay es en forma extensiva en pasturas naturales. Últimamente, lamentablemente, esto está siendo un poco demonizado porque afecta o impacta negativamente en el cambio climático, que lo estamos percibiendo, de hecho. Como les comentaba, la gran mayoría de los pastizales naturales de Uruguay forman parte de la bioma Pampa y tienen más de 400 especies diferentes nativas relevadas por este autor Rosenwood, que es bastante conocido. Como les comentaba, en parte de este feo impacto, esta percepción un tanto negativa del mundo a la producción ganadera extensiva, salió a punto de partida de una publicación de FAO en el año 2006, Livestock's Long Shadows, Largas Sombras del Ganado, en donde se le adjudicaba a la producción ganadera, bueno, emisiones de gases de efecto invernadero, metano antropogénico, óxido nitroso a punto de partida del estiércol de los animales, y también promotores de la lluvia ácida. Eso nos dejó muy preocupados a todos los países que producimos de esta manera. A todo esto, esto fue en el 2006, en el 2013 y posteriormente en el 2018, la misma FAO sacó dos publicaciones en donde ya la percepción no era aquella impactante y terrible, sino por el contrario, que como una de las formas de mitigar el cambio climático estaba la ganadería realizada de una forma determinada. Pero lo que todo el mundo impactó y impacta hasta ahora es aquella primera publicación del 2006, contra la que tenemos todo el tiempo que está recordando que no es tan así como se dijo, de hecho, la FAO ya cambió un poco ese discurso. Lo interesante de esto es que la ganadería pasa a ser ahora una buena oportunidad para poder mitigar el tan temido cambio climático y crear compensaciones dependiendo de cómo se esté llevando a cabo. Aparece entonces esta necesidad de producir por parte de nuestros países, Uruguay y muchos de los países de América Latina y el Caribe, producir sí, pero cuidando el medio ambiente, respetando la salud y el bienestar de los animales. Eso es como que es la base de esto y aparecieron también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que si bien el bienestar animal no está implícitamente incluido, sí los cuidados obviamente al medio ambiente y a la salud. Entonces aparecen en este escenario los sistemas silvopastoriles o el silvopastoreo, como esa estrategia holística que me va a permitir hacer todo, cuidar el medio ambiente, proteger a los animales, cuidar la salud de los mismos, etc. ¿Qué entendemos por silvopastoreo? Bueno, también hay muchas definiciones, obviamente, el doctor Murgueito de Colombia tiene una que a mí me parece bien clara, y que son arreglos agroforestales que combinan a propósito plantas con arbustos y árboles para la nutrición animal y puede ser para otros usos. Entonces, hay diferencias entre los países, obviamente. Ahora vamos a ver otras fotos que tengo de México, mismo de Colombia, en donde no hay, no se trata de árboles como son estos árboles exóticos a nuestro país, sino arbustos y especies arbustivas que también forman parte del forrajeo de los animales. En el caso de Uruguay, las cosas son un tanto diferentes. Uruguay no deforestó, y eso es una de las primeras diferencias con muchos de los países que ahora están propendiendo al sistema silvopastoril. Uruguay no deforestó, por lo tanto, tampoco tuvo monocultivos que realmente están demostrados que dañaron, dañan el suelo, el medio, etc. Entonces, nosotros partimos de una realidad un tanto diferente. En pastizales naturales, con una gran diversidad de especies, por motivos de demanda, por motivos económicos, colocamos, los productores nuestros colocaron plantas, especies exóticas, como lo son los eucaliptos y los pinos. Y frente a eso, nosotros empezamos a investigar y encontramos que si bien había información generada en el país, pero también recolectada de otros países sobre el tipo de forestación, la especie, todo relativo a la parte vegetal, había muy poco relativo a los animales que quedaban debajo de esos árboles. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los productores que plantaron árboles eran productores ganaderos, que por un tema económico de obtener mayor beneficio económico, comenzaron a plantar árboles, pero no se desarraigaron de su línea, de su antecedente de ganaderos y dejaron los animales en el campo. A veces los sacaban un año, pero luego los ponían. Intuitivamente, imaginando que capaz que estaba bueno. Entonces nos abocamos a eso, necesitamos tener algo más que la intuición de que el silvopastoreo podía ser beneficioso para los animales. Entonces, como nuestra formación es en bienestar animal, quisimos ver cómo están los animales. ¿Y qué es el bienestar animal? Es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Esa es la definición de la OIE, del Código Terrestre de la OIE. Hay también infinidad de definiciones de bienestar animal. Si tuviéramos tiempo, cada uno de nosotros podía hacer una y seguro que le iba a hacer bien. Pero lo importante es que se tiene en cuenta la parte física, pero también la parte mental del animal. Porque convengamos que desde no hace tanto, se consideran que los animales sienten dolor, que los animales tienen capacidad de sentir. Independiente de eso, por ejemplo, en Uruguay, todavía los animales son semovientes, son cosas. Hasta que no se cambie la ley, no se consigue. Todos lo sabemos y lo entendemos, pero desde el punto de vista legal, todavía son cosas. Bien. En esa base del bienestar animal están las cinco libertades, que posiblemente alguna de ustedes las haya escuchado nombrar, es que los animales no deberían tener hambre y sed prolongados nunca, no deberían tener lesiones ni enfermedades, deberían estar libres de incomodidades, no tener enfermedades ni fiebres, y poder estar libres para ejercer el comportamiento normal o natural de su especie. Y eso es importante porque, por ejemplo, en los feedlots, que todos alguna vez hemos visto, hambre y sed claramente no pasan, pero ¿pueden ejercer su comportamiento natural o normal? Eso es una gran interrogante. En sistemas extensivos, capaz que pasan sed o hambre en sequías prolongadas o inundaciones, pero pueden ejercer su comportamiento normal. Así que, bueno, ahí hay una disyuntiva que tenemos que ver. Los extremos nunca son buenos, por lo tanto, tenemos que tratar de situarnos siempre en un medio. ¿Cómo verificamos el bienestar de los animales? Los animales lo podemos medir, hay indicadores, indicadores de si los animales tienen enfermedades, todo lo basado en el propio animal. No podemos hablar de bienestar de un animal enfermo, afiebrado o con un miembro fracturado. También podemos ver las instalaciones o el medio ambiente donde se encuentra ese animal. Así que son los dos, en el animal y en el ambiente, ambos complementariamente son los indicadores del bienestar animal. A todo esto se está hablando cada vez más de una sola salud. Salud de los animales y salud del ser humano. Y ahora con la pandemia del COVID lo tuvimos más representado aún. ¿Qué es lo que pasa cuando humanos y animales empiezan a compartir enfermedades? Entonces la importancia de una sola salud es crucial. Más aún, la salud de los animales, la salud de los humanos y el bien y el entorno que rodea a humanos y animales y eso entra en un solo bienestar. Son complementarios, se solapan en unas partes, pero una salud y el nuevo concepto de un solo bienestar, que a mí me gusta mucho, creo que cada vez más lo tenemos que internalizar. Y es la interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar ambiente que nos rodea. Este concepto lo creó una doctora, una colega española, Rebeca García Pinillos, y lo pone como un gran paraguas que engloba la parte animal, la parte humana y el medio ambiente. Y dentro de ese paraguas hay infinidad de aristas. También me gustan mucho estos tres aros que unen la salud, el bienestar humano, el bienestar animal y el medio ambiente. Creo que cada vez más, y esta pandemia nos lo puso así como un cartel, nos lo hizo ver, tenemos que prestar atención en esto, a la interrelación que hay en estas tres cosas. Si se deteriora un eslabón, se van a deteriorar los otros. Cuidamos un eslabón, vamos a estar cuidando los otros también. Entonces, como les comentaba, en países tropicales hace bastante ya que están trabajando mucho en sistemas silvopastoriles, México, Colombia, Costa Rica, y realmente con bastante éxito, han encontrado mayor tolerancia, tanto de la tierra como de los animales, a los periodos de climas extremos, por ejemplo, sequías. No olviden que muchos de estos países tuvieron, deforestaron, luego colocaron monocultivos, y ahora han implantado, están tratando de avanzar en estos sistemas silvopastoriles con arbustos que los animales puedan ramonear y también alimentarse con ellos. Entonces, la diferencia entre antes y después ha sido muy notoria. Mayor protección, obviamente, contra vientos deshidratantes, mayor bienestar y salud de los animales, permitiendo mayor producción de carne y de leche. Y, por supuesto, mejora en el retorno financiero de los pequeños y medianos productores, de los productores, que también es lo mismo que estamos viendo nosotros en nuestro país. Esto es lo que les comentaba, si ustedes ven, son ganados de cebuinos, y son arbustos, árboles o arbustos, que les permiten el ramoneo, que les permite que los animales coman también de sus hojas, no solamente las pasturas. En Uruguay, ¿cuál es la realidad? Como les decía, es un tanto diferente. Hace 30 años, ya las autoridades, los gobernantes, en una forma muy visionaria, crearon una ley que se llamó Ley Forestal 15.939, y que esta ley decidió, incluyó, un relevamiento de todo el territorio del país para elegir aquellos campos, aquellos suelos, que no eran demasiado buenos para la agricultura, que tenían muchas piedras, que tenían una calidad mediocre y mala, y esas lo llamó suelos de prioridad forestal. Generó incentivos en el sentido de mejorar o dar préstamos muy blandos para que los productores comenzaran a forestar, con estas especies exóticas, eucaliptus y pinos, para colmar demandas del mundo en temas de pulpa de papel. Se da entonces, en estos últimos 30 años, un crecimiento exponencial. Vean ustedes que en 1988 había apenas 31.000 hectáreas plantadas, y en el 2018 1.300.000 hectáreas plantadas, y sigue en aumento realmente muy rápido. Y, por supuesto, se establecieron empresas multinacionales con grandes plantaciones, pero la buena cosa fue que muchos de los productores, medianos, pequeños, familiares, también entraron en este sistema y también forestaron. Y como les comentaba al principio, muchos de ellos dejaron sus animales. A su vez, las grandes empresas también alquilan sus campos para que pongan animales por parte de diferentes productores en el entendido de que los mantienen limpios y evitan los incendios forestales. Entonces, como les decía, había mucha bibliografía acerca de la parte forestal, pero poca acerca de los propios animales que habitan ahora estos sistemas silvopastoristas. Uruguay tiene razas europeas, no tiene seguridad. Y ahí ese proyecto que mencionaba el doctor Améndola cuando me presentó, que nos lo financió en línea que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. con foco en estudiar predios que tuvieran plantaciones forestales y contiguos campos naturales contiguos, alambrados por medio para evitar que no es un predio comerciales y nos pasó que un buen día y nosotros no teníamos más que decirle suerte porque agarramos épocas en las que los productores a veces necesitaban vender. Aún así nos quedamos todos los predios todos los predios originales los forestales los de mejores para forestar. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, quisimos tomar algo holístico. Entonces, en los animales recabamos todo lo que eran indicadores de bienestar y salud en los propios animales. En los árboles la caracterización de los árboles. Hay alguna bibliografía que dice que los animales dañan a los árboles que se rascan que se alimentan de su corteza. Bueno, queríamos ver qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo eran las pasturas? Caracterizar las pasturas debajo del docel de árboles y compararla con los potreros contiguos de campos natural o campo abierto sin mejora. Y luego caracterizar el ambiente a través de mediciones de temperatura y humedad relativa. ¿Cómo elegimos los predios? Bueno, los predios tenían que no fue fácil, fueron predios a elección, no fue algo random, aleatorio. Necesitaban que fueran esto, que tuvieran forestación y campo contiguo, campos sin mejoras, no praderas. Es de destacar, acá tienen a la izquierda una foto de un campo natural sin mejoras y esto es bien típico, son como islas de árboles de eucaliptus pero muy antiguos que simplemente tienen la función de protección, el ganado solito va, en general están ubicados en el centro de estos potreros, solos van y se colocan ahí para guarecerse del sol en el verano al mediodía o de las vientos o lluvias muy intensas pero no pueden alimentarse porque no hay pasto ahí, son pequeños lugares en donde ellos se colocan uno al lado de otro, nadie les enseñó, van solos porque es lo único que tienen de sombra. En el lado derecho de su pantalla van a tener una foto de un campo forestado y ahí si ven en el medio hay un campo pastura abierta contigo. Los animales como les decía son, Uruguay tiene razas europeas o sus cruzas, Jereford y Angus en su mayoría y si se mandó al azar la mitad a la forestación y la mitad al campo abierto en cada uno de los cinco potreros para tratar de que fueran lo más parecidos posibles y luego los indicadores que relevábamos eran todo lo que eran signos clínicos de potencial enfermedad, descargas oculares, nasales, diarrea, frecuencia respiratoria aumentada, salivación excesiva, distensión ruminal, laminitis, crecimiento excesivo de pezuñas, presencia de ectoparásitos, cada 45 días eran llevados los animales a las mangas en cada uno de los establecimientos y ahí los integrantes del proyecto procedíamos a recabar todos los datos que encontrábamos. Luego se pesaban en forma individual cada 45 días, se registraba el estado general, la condición corporal y se observaba en el campo el comportamiento de esos animales con binoculares durante muchos días y en algunos casos se hizo materia fecal, pero no se consiguieron buenos resultados porque no conseguimos convencer al productor que no le diera antiparasitarios a los animales que estaban bajo estudio, con lo cual lo hicimos al principio, pero como se imaginarán, cuando se trata de predios comerciales, hay cosas que hay que rescindir. En los árboles, como les comentaba, se hizo la caracterización completa, estudio cual y cuantitativo, mediante una técnica de inventarios forestales, se midió el diámetro de cada árbol a la altura del pecho, la altura, el volumen, etc. En las pasturas, se hizo la caracterización de las pasturas, la composición botánica de las especies, tanto en potreros de pastura abierta como debajo de las plantaciones, en los callejones, entre las filas, etc. Y en el ambiente, les comenté, temperatura y humedad utilizando estos pequeños botoncitos que son como pilas de reloj, colocados tanto en la forestación como en el campo natural, fuera del alcance de los animales, y que luego se bajaban con un software a la computadora y se recabaron datos de temperatura y humedad durante todo el periodo de las cuatro estaciones. Acá tienen un ejemplo de cómo se ubicaron estas pilitas para recabar temperatura y humedad. Se georreferenció, por así decirlo, y en el mismo lugar o en la misma área topográfica que se colocó en la forestación, se colocó también en el campo abierto, de forma que no estuviera uno muy alto y uno muy bajo. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, en cuanto a los indicadores de bienestar animal, no encontramos ni un solo animal con signos clínicos de enfermedad, ni cojeras o rengueras, ni alteraciones de piel, ni lesiones, ni inflamaciones, ni en la forestación, ni en el campo natural contiguo, en los cinco predios que estudiamos durante más de un año. Es decir, agarramos cuatro estaciones. es verdad que no tampoco agarramos accidentes climáticos, por así decirlo, extremos, como al año que terminamos el proyecto sí vino una inundación importante o el año anterior una sequía en algunas zonas importantes. Pero bueno, nosotros no elegimos que no viniera inundación o sequía y por eso pretendíamos cubrir todo el espectro de las cuatro estaciones. Tampoco encontramos animales presentando ni tos ni secreción nasal, ocular, dificultad para respirar o jadeo, eso nos importaba mucho fijarnos en el jadeo por el tema de la temperatura y del índice del índice de temperatura y humedad. Tampoco observamos comportamientos agresivos o anormales como hay descrito en alguna bibliografía que los animales en la forestación presentaron comportamientos mucho más menos agresivos que los que estaban en pasturas abiertas. En este caso no, pero nosotros creemos que como en Uruguay por la forma de sistemas productivos los productores están muy acostumbrados a llevar los animales periódicamente a las instalaciones, vacunarlos, todos están trazados individualmente con caravana y microchip, es decir, Uruguay tiene 200 años de historia de producir carne y exportarla, entonces en ese aspecto los productores los ganaderos son muy conscientes y trabajan muy bien, sin perjuicio de que siempre hay que mejorar obviamente, pero bueno, en ese aspecto capaz que el encontrar cosas similares en el campo abierto como en la forestación no nos tomó muy de sorpresa. En conclusión, y la condición corporal de los animales y eso sí nos hizo, nos tomó un poco de sorpresa ya que pensábamos que los animales en la forestación iban a tener en alguna parte del año condición corporal baja, no fue así y encontramos animales sanos siempre. La evolución del peso corporal, permítanme que les muestre en uno de los ensayos en Durazno es un departamento del Uruguay bastante céntrico de lo que les mostré hoy, es el redondelito más céntrico, hicimos en este caso nueve visitas nueve visitas al establecimiento y acá tienen graficado los animales de campo natural y sus homólogos en el monte o en la forestación. Esto, cada cajita de estas son diagrama de caja muestra la mediana la línea que está que se encuentra horizontal en la caja es la mediana y los extremos se le llaman bigotes son los datos más extremos mínimo y máximo. entonces vean ustedes que en los animales en la forestación si bien si bien esto este leve descenso correspondió a las tres visitas del invierno en la forestación los animales no mostraron ese descenso tan prolongado por un lado y por el otro noten que las cajitas son mucho más compactas es decir la diferencia entre los valores extremos mínimo máximo y la mediana son mucho menores lo cual es un plus una cosa buena para el ganadero que a la hora de vender siempre va a querer que sus lotes sean lo más homogéneos posibles entonces en este caso por ejemplo en el de la izquierda el último que la caja es grande está indicando una gran dispersión de los datos en esa visita en ese grupo de animales a campo a pastura abierta cuando fuimos a comparar vimos que si bien como les decía el descenso en el campo natural no se vio en la forestación ambos llegaron prácticamente al peso final y en este no hubo diferencia significativa cuando fuimos a ver analizar el segundo ensayo también en Durazno también en este caso cuando fuimos a comparar los pesos las de silvopastoreo presentaron algo más pesos algo más elevados pero tampoco si ustedes ven las diferencias fueron demasiadas y no significativas en este caso perdón en este caso fue que hicimos menos visitas porque se trataba de vacas preñadas también acá sí encontramos un salto importante comparado con el de campo natural y cuando fuimos a ver en general en general volviendo a los pesos salvo en unos que encontramos diferencias significativas en la gran mayoría no pero como les decía la condición corporal siempre fue buena aún en los meses de invierno y aún en la forestación cuando fuimos a ver cómo salían de la balanza o de la báscula teníamos estudiada bibliografía que decía que los animales de la forestación parecían más mansos salían más despacio de la báscula que los de pastura abierta nosotros no encontramos tampoco diferencia y es un poco por lo que le decía porque seguramente nuestros productores ganaderos animales del campo a las instalaciones y los peces y demás el comportamiento el estudio del comportamiento es algo que me importa mucho comentárselos es decir el uso del espacio más que el comportamiento del animal cómo se comportó en los espacios que tenía disponibles era forestación árboles callejones o campo abierto lo único que tenía disponible era esas islitas que les mostré esto es lo que nosotros denominamos evaluación etológica etología es el estudio del comportamiento de los animales comparación del ganado en el silvopastoreo y en el campo natural cuantificando mediante binoculares y pasando muchísimas horas lo fantástico de tener estudiantes de tesis que lo hacen es cuántos animales pasaban pastoreando en reposo caminando o parados a lo largo de las horas mediante sistemas de escaneo y de individualización después se cuantificó la presentación de eventos conductuales y la ocurrencia de interacciones agonísticas y el uso del espacio para esto dividimos los potreros lo que se llama zonificar entonces aquí ustedes ven que hay potreros en la parte forestada y en la parte de campo natural y ahí comenzamos a estudiarlo luego de miles y miles de observaciones llegamos a esta conclusión fíjense ustedes espero que lo puedan ver esto es campo natural y silvopastoreo ven mi cursor o no lo ven porque podía a ver si puedo conseguir un cursor un marcador no a ver a ver acá no bueno es otro color es otro color sí voy a buscar otro color aquí este acá esto puede servir esto es el invierno el campo natural y el silvopastoreo en la en esta gráfica de acá que estoy marcando con este cursorcito tienen esto es cuántos animales están pastando en la mañana en las horas del mediodía y en las horas de la tarde y esto es exactamente lo que está descrito en la bibliografía por muchos autores bien conocidos Kligur un australiano es el más conocido que es que los animales de mañana de las horas de la mañana están pastando lo generalmente lo hacen en forma sincrónica todos apuntando al mismo lugar al mismo punto cardinal luego a las horas del mediodía bajan descienden y luego aumentan la actividad de pastoreo en las horas de la tarde en el campo natural el patrón de pastoreo permanece prácticamente igual en es decir en las horas del mediodía disminuye más se nota mucho más por supuesto en el verano que en el invierno el verano es esta gráfica que tenemos acá los demás son caminando echados y parados pero el que más me importa que presten atención es en el patrón de pastando o pastoreando este es el campo natural ¿qué pasa con los animales en el silbo pastoreo? en invierno el patrón se mantiene igual en el silbo pastoreo se mantiene igual que en el campo natural pastan de mañana las horas de la mañana luego descansan y luego pastan en la tarde pero en el verano fíjense ustedes pastan de mañana no bajan como bajan en el verano permanecen pastando y luego de tarde acá hay un pico de descanso para seguir pastando eso realmente nos movió el piso porque dijimos caramba no tienen problema no tienen el calor que tienen al mediodía en verano para ir a ponerse en las islas pueden seguir pastando y lo hacían y ahora vamos a ver en la parte de callejones a la sombra de los montes esto es más o menos lo mismo les pido disculpas si no lo ven bien pero solo quiero que vean que en el campo natural a la hora del mediodía es decir entre las 12 y las 14 entre las 12 y las 2 nada más que 8 animales 8% están en la pastura todos los demás se encuentran en el monte de abrigo en esas islitas que les mostré al principio cuando lo vemos de esta otra manera en el verano en el invierno todos pastan algunos descansan todos pastan en silvopastoreo igual el invierno no cambió demasiado el patrón tanto estando en silvopastoreo como en campo natural pero en verano sí en verano en el silvopastoreo muchos animales una alta frecuencia están pastoreando en las pasturas que son los callejones los montes de abrigo fuera de la forestación pero muchos también están debajo de la forestación cuando hay bibliografía que decía que debajo de la forestación no hay pasto los animales no están porque no tienen que comer porque están si vamos a ver si hay o no hay pasto y qué tipo de pasto es esto es lo que les mostraba para recordarles la islita que hay en los potreros abiertos que es el único lugar que tienen para guarecerse entonces en verano algo bien importante en las horas del mediodía casi todos los animales en campo natural abandonaron las zonas donde estaban pastando para ir a resguardarse en esa islita de abrigo que les mostré mientras que en el silvopastoreo los animales continuaron pastando sin problemas con una gran proporción de ellos esto de alguna manera nos hace pensar en lo que hablamos al principio de que esperábamos que bajara el peso de los animales que disminuyera la condición corporal y no sucedió eso los animales en silvopastoreo durante el día dedican más tiempo a pastorear en verano que los que están en campo natural los árboles bueno estos eran los diseños que tuvimos este era plantados dos por dos y esto era con un callejón importante de siete metros en el medio claramente en estos callejones los animales estaban les encantaba estar acá porque además había resguardo sombra pero también pastura esto simplemente es para que vieran el diseño dos por dos dos por dos dos por dos por siete la densidad como eran predios comerciales había de todo había de 484 árboles por hectárea hasta 1167 árboles por hectárea una gran diversidad los diámetros de los árboles también había una gran diferencia los volúmenes totales una gran diferencia pero en cuanto al comportamiento de los animales bien constante el tapiz que esto es que tal vez a muchos de ustedes les interese en cuanto a la encontramos muchos de estos paspalum debajo de la forestación y eso indicaba que estas especies pueden adaptarse a un poco menos de luminosidad y a su vez encontramos que tanto entre las filas como entre las líneas había mayor proteína cruda que los mismos especímenes en el campo natural y también la fibra también lo teníamos aquí mayor aunque no encontramos diferencias significativas en las fibras si en la proteína cruda encontramos entonces que si bien en ambos tratamientos estaban las mismas pasturas en el silvopastoreo había mayor frecuencia de estas de los paspalum que bien trabajadas pueden tener un mayor valor nutricional para los animales entonces había diferencias significativas había como dijimos más disponibilidad de proteína cruda en los pastos de silvopastoreo el índice de diversidad fue mayor y los animales presentaron similar ganancia de peso a pesar de que en los silvopastoreos teníamos la presencia de los árboles en el ambiente el ITH es el índice de temperatura y humedad ustedes saben que es muy utilizado en lechería cuando el ITH pasa a determinado umbral las vacas sufren estrés calórico las vacas lecheras y fíjense ustedes que en otoño e invierno prácticamente no hay diferencia entre temperatura y humedad no hay en verano y en primavera ahí hay un desfasaje importante entre el campo natural que es el celestito azul y el rojo que es el perdón el monte la forestación es el azul y el rojo es el campo natural acá es lo mismo pero graficado simplemente acá tienen algunos picos que pasan el ITH 85 que es el de emergencia y ahora vamos a ver acá cuando fuimos a ver los máximos los mínimos y los promedios en el ITH encontramos que en verano y en otoño hubo máximos de ITH de 94,9 y 89,6 que se ubican en esta zona roja del gráfico que tienen a la derecha eso es zona de alerta zona de que los animales entran en estrés calórico y hasta pueden morir con jadeo importante y hasta pueden morir de un desofocamiento entonces hubo puntos en los que el ITH fue muy alto sin embargo sin embargo ningún animal encontramos jadeando y por supuesto ninguno muerto ninguno con signo qué quiere decir esto que capaz el ITH tan usado para ganado lechero para lechería no es el método mejor para estudiar en sistemas silvopastoriles los animales solos buscan sombra cuando quieren y tienen la opción de buscar sombra o buscar sol según sea invierno verano o según cuando deseen por lo tanto esto es una de las cosas yo siempre digo que este proyecto nos dejó mucho más interrogantes que cosas solucionadas ¿verdad? entonces la presencia de bosques de eucaliptus en este caso particular plantados en suelos de prioridad forestal suelos que fueron elegidos para eso no afectó ni el rendimiento ni el bienestar de los animales de razas europeas en los predios estudiados que fueron cinco no estamos en condiciones de extrapolar estos datos a todo el resto del Uruguay el norte del río negro es un punto a estudiar que muchas veces los el ambiente el microambiente es diferente los sistemas silvopastoriles tienen una función de protección frente a las radiaciones solares y a los vientos deshidratantes siendo la forestación el lugar preferido por los animales para pastar durante las horas de más calor es decir fue muy lindo porque ellos solo elegían el sitio en donde estar mientras que en campo natural solo podían ir a esa islita o quedar separados tratando de no agitarse esperando que el calor baja la presencia de animales en la forestación contribuye a mantenerla limpia disminuyendo los tan temidos incendios forestales a su vez los sistemas silvopastoriles ofrecen servicios ambientales tangibles mejor carne madera e intangibles captación de anidrocarbónico mitigación del cambio climático etcétera 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 mejor mejor a la biodiversidad pudimos encontrar infinidad de aves que no se veían en el país desde hacía mucho tiempo pero nuestro proyecto no estaba enfocado a esa parte sé que lo están haciendo ahora la parte de biología por tanto y por otra parte es una muy buena estrategia para el desarrollo rural porque a los productores medianos pequeños familiares tener una caja de ahorro como le decimos un doble piso ha significado un algo increíble que no lo podían considerar antes no podían mantenerse solamente con el campo y tenían que emigrar a la ciudad encontramos como comentaba mayores especies de especies de forrajeras que parece que se adaptaron de alguna manera a cierta sombra hay que tener en cuenta que el eucaliptus y las especies que se usaron no son tan tupidas y han permitido el pasaje de luz y de la forma de plantación también eso permitió pasaje de luz también la presencia de sombra posiblemente generó y teniendo en cuenta esos valores de temperatura y humedad ha generado un microclima tal que ha permitido que algunas pasturas que en campo abierto quedan demasiado gruesas con cutículas muy duras en estos en el silvopastoreo fueran tuvieran mejor desempeño y por tanto fueran más apetecibles para los animales por supuesto como decíamos la obtención de madera es un plus para los productores y bueno es una alternativa válida por donde se la mire como como aquel concepto que hablamos al principio bienestar humano bienestar animal bienestar del ambiente que lo rodea y por supuesto bienestar del ser humano como les comenté mi fuerte es el bienestar animal tenemos una página web que está acá bienestar animal punto org punto ui tenemos algunos de estos este cartillas que ustedes pueden bajar e imprimir como cuando deseen y después hicimos una que es manejo de los animales en sistemas silvopastoriles esto creo que el doctor Améndola se las compartió en el en el chat de whatsapp es de alguna manera la revista que dio como resultado ese proyecto que les traté de resumir abuelo de pájaro y una publicación que hicimos recientemente en la en la revista animal así que bueno muchísimas gracias por su atención creo que cumplí con los 50 minutos solicitados por el por el doctor Ricardo muchas gracias y quedo gracias